¡Eh! 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 Toluca estaría en la búsqueda de dos refuerzos más del cara a la apertura 2022. Y es que todo indicaba a que ya se tenía el plantel cerrado, pero Toluca estaría en la búsqueda de dos refuerzos más en la zona defensiva. Uno de ellos sería el lateral izquierdo, y quien en esa posición ha sonado más es Diego Barbosa, quien en su posición natural es lateral derecho, pero puede jugar a perfil cambiado. El actual bicampeón del fútbol mexicano tiene un valor de 2.5 millones de dólares y tiene 25 años. Mientras que también tras la lesión de Jared Ortega a inicios de la pretemporada, Toluca buscaría un central más para reforzar la línea defensiva. Si se llegan a dar estos dos refuerzos, Toluca registraría un total de 10 incorporaciones. ¿Te agradarían dos elementos más a Toluca? Si te gustó este video, no olvides darle like. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas cada uno de estos videos. Siempre diablos, siempre rojos. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.